Vi lo que estaba pasando, los glaciares comenzaron a derretirse, quiero decir, están sucediendo muchas cosas en el Ártico y es un problema realmente gigantesco, y por cierto, no más perforaciones en tierras federales, punto, el círculo polar ártico es un desastre para hacer eso. A pesar de haber sido catalogado como una catástrofe ambiental, Estados Unidos optó por la extracción de petróleo en Alaska, en lugar de proteger este territorio al aprobar el controvertido Proyecto Willow. Este es el plan de extracción petrolera más ambicioso que la humanidad haya visto, ya que se llevará a cabo cerca de una zona cada vez más frágil al cambio climático, el Ártico. Proyecto Willow, un desastre ambiental provocado por Estados Unidos. Willow será liderado por la compañía petrolera ConocoPhillips y tendrá un costo de casi 8 mil millones de dólares. Su objetivo es producir hasta 180 mil barriles de petróleo al día, cuando esté en su máxima capacidad. Pero se espera que tome décadas alcanzarla debido a la necesidad de construir carreteras, plataformas y perforar cerca de 200 pozos, entre otras grandes infraestructuras. Hubo alguna discusión en la Casa Blanca sobre aprobar el Proyecto Willow, porque la gente está bastante molesta por eso, y creo que hay algunos manifestantes afuera en este momento. Creo que las inquietudes no se basan en lo que debería de preocuparnos, pero las soluciones tienen que incluir lo que estamos haciendo en términos de avanzar, en términos de inversiones. Aunque Washington argumenta que el plan petrolero ha seguido un curso legal con una evaluación de impacto ambiental, los pronósticos de organismos ecologistas no son alentadores. Pues calculan que Willow generaría más de 260 millones de toneladas métricas de contaminación de gases de efecto invernadero, equivalente a 76 centrales eléctricas de carbón o a 56 millones de vehículos en funcionamiento durante un año. Una bomba de tiempo para un sistema climático global que ya está en llamas. Biden incumple su promesa de dejar la explotación petrolera. Al estar ahogado por la actual crisis que afecta a la economía estadounidense y tener que vender el valioso hidrocarburo a sus aliados europeos, la administración Biden ha olvidado una de sus promesas de campaña de 2020, en la que afirmó que abandonaría el negocio petrolífero debido a su alto grado de contaminación. Creemos que Biden es realmente cómico y divertido porque aprobó el proyecto Willow y solo una semana después está teniendo una cumbre de conservación para mostrar qué gran líder climático es, qué gran conservacionista es y para enorgullecerse. Estamos aquí para decir que no, no es un gran líder climático. Estamos aquí para exigir que revoque la decisión y lo instamos a que cumpla sus promesas. Sin embargo, expertos afirman que este polémico proyecto resulta oportuno por el contexto que atraviesa Washington, pero será devastador para miles de ciudadanos de Alaska y los ecosistemas de todo el mundo que ya se ven afectados por el cambio climático. El riesgo de derrames de petróleo y demás accidentes pueden llegar a ser retos bastante serios para la limpieza de ese lugar. Cuando sucede un derramamiento de petróleo, estas áreas son de difícil acceso, así que las operaciones de limpieza normalmente se retrasan y los accidentes pueden destruir ecosistemas, acabar con grandes poblaciones de especies y, por supuesto, dañar el sustento de muchos. A la Casa Blanca parece no importarle las repercusiones negativas que Willow tendrá en Alaska, como acelerar el calentamiento global y sacrificar ecosistemas completos, siempre y cuando pueda usar dicha zona como una mina de recursos para mitigar su actual crisis económica e inflacionaria, la cual representa una amenaza latente para la política hegemónica estadounidense y su orden unipolar. Gracias por ver el video.